¡1,2,3! ¡Hola, polinesios! ¿cómo están? Estamos super felices, super felices. Por fin Karen gritó. Polinesios, hoy hay un reto super padre, es diferente porque hay una rueta. El reto del día de hoy será, como siempre Karen sabe en qué consiste. A ver, traganme los ingredientes. Yo nada más vi unos ingredientes que no me gustaron y dije otra vez, ya no soporto más. Estos son ingredientes asquerosos que normalmente no los consumimos de esta manera, es como un juego ¿de acuerdo? Cada uno de nosotros va a girar la ruleta. Se sale, sí, lo va a probar. Se sale ¿no? Se salva. Ok, elige el primer ingrediente. ¡Café! Gírales la ruleta. ¡Ay, polinesios! Me quiero ganar un auto. No. No le tocó probarlo. Ahora me toca a mi. Y le toca probar el café a Karen. ¡No! Ahora me toca a ti. O sea es una cucharada de café. ¡Kami! ¡No! ¡Ay! El café se va. Se toca. Se va. Elige el ingrediente. Este ingrediente que está aquí es comida de gatito. ¡Ay no! A ver, gíralo. ¡Ay no, por favor que me toque no! ¡Que me toque no! ¡Que me toque no! Tengo algo. Y... ¡Sí! ¡Ay! Esta lo hubiera tocado. ¿Qué es con el café? No todo. Cuando no quieres me oler. Bácala. ¡Ay! 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 No, es que esto no es para personas porque... 1,2,3. ¡Ay! ¡Ay! Ya me la pasé. ¡Gané este! ¡Les gané! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Se lo comiste? No entiendo. Es que creo que fue al dentista y le pusieron anestesia. Entonces ahorita que se rió se le hizo su labio como chuenco. Es que tengo anestesia a la boca. Entonces cuando me río dicen que se me hace el labio de chueco. O sea yo estaba así como con la boca cerrada y me reía. No sé cómo se me hace. Me está ardiendo el labio. No lo sé. ¿Qué es lo peor, polinesios? No puedo cerrar ni los labios y se me sale el agua. Y yo quería pasármelo porque sale el agua. Es como si hubiera una fuga en mis labios. Ok, mi turno es wasabi. ¡Ay, wasabi! Bueno, yo le miro, yo le miro primero. ¿Pero es en polvo, Karen? No, 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 no. ¡No! ¡Ay no! No, de por si no puedo retener las cosas líquidas en la boca. ¡No! De verdad no está ruleta. No, no dicen nada. Karen la hizo así que está truqueada. Ay, ¿cómo está truqueada? O sea con el café hubiera pasado lo mismo. ¡No! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Y de primero no ganaste, ¿verdad? Échenle, sí. Ya, vamos. Rápido. 1,2, vamos. ¿Lo tiraste todo? No, no, no lo tiraste. Otra vez. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Está super feo. ¡Ay no! ¡Es horrible! Ok. ¡Listo! Elige uno. ¡Cocoa! ¡Nos toca cocoa! ¡Ay no toques que sí, por favor! Ok. No, no es cierto esto. ¡No! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Di que sí! ¡No, no! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No tiene sentido esto! ¡Sí! ¡No! ¡Miren nada! ¿El café era fácil de confeder? ¡No! ¿La cocoa? ¡No! O sea, si lo demás sí. ¡Puro sufrimiento! ¡Mi cabata de soya! Aquí está. ¡Ay no! Imagínate que sería que sí. ¡Súper! Yo nunca lo he probado así solo en cucharada. Yo tampoco, no. ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué dice? ¡Sí! 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 Ok, aquí tenemos el bicarbonato. 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 ¿Listos? ¡Sí! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Ay! ¡Está horrible! ¡Ay! ¡Sabe mucha sal! ¡Ay! ¡Estos horrible! Llevo dos ganadas. ¡Ay no! ¡Ya voy muy mal! Listo, te toca. Yo elijo las claras de huevo. Ahí les va. Ya no puedo con estos retos con huevo. Los odio. Listo. ¿Tú le diste, verdad, Karen? ¡No! ¡Sí! La chacla. Por favor, y no te rompo. ¿Me dices que no, no te rompo? No es cierto. ¡Yeah! Te estoy dando mis poderes de rey para que diga no. Te estoy dando mis poderes de maldad. ¿Lista? ¡Va! Creo que debería haberlo olido. Bueno, estoy lista. ¡Ay Dios! ¡Ay! Estos retos que ayer se ponen más nerviosas. ¡Yo escojo chile! ¡Chile! ¡Chile en polvo! ¡Chile en polvo! ¡Esto sí me gusta! No le tengo miedo, solamente le tengo... ¡Ay! Porque somos mexicanos. Que este mes diga uno. Y... Sí. Claro que sí. Voy yo. Lesslie sí. Yo... Porque tengo polvo en toda la cara. Sí, porque quedaste todo esto. El wasabi lo soplaste. Y el bicarbonato también. ¡Sí! ¡Ay, está a tocar todo! ¡Ay no! Te salvaste. Ok, yo no voy a probar esto. Mientras te vamos preparando, Lesslie. Es un sabrecito completo. ¿Listos? Es lo que le echo a mi pizza. Sí, exacto. Lo que le pones a tu pizza, ahora te lo vas a comer una cucharada. Sí, este es el juguito... Karine va a decir... El de Karine va a decir no. ¡Ay! ¡No me salvaste! ¡Ele es la única que va a comer todo! Este es un... Imaginen que el chilito lo tuesta y lo hace en trocitos con todo y semillas y eso es el chile en seco. Pica mucho. Pica demasiado. Yo no aguanto ese tipo de chile, pero Lesslie lo va a aguantar. Vamos a ver si pueden. Pero no se rían, por favor. Ya. Una, dos. ¡Eso! Es un labio. Vean esto, por favor. Un labio chueco. Voy yo. Vinagre. ¡No! Le voy a dar yo. Cuidado, no se vaya a chorrear, eh. Y Karine le va a salir que... ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! Este no. Dice no. Dice no y oficialmente es un no. Ahí está. ¡Girando! ¡No! ¡Ay no puedo hacer! ¡Ay no quiero! Saben que así que nos parábamos todos los días en la mañana, hoy ya voy a la escuela. No. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay ya vi! Pásame lo último, Lesslie. Lo siento, hermano. Ya queremos mucho, pero esto es verdad. Son huevos de codorniz. No, no, qué asco. Yo primero. Yo primero. Yo primero. Por favor, por favor. Por favor, ruletita, si no te aviento y te rompo. Ay no me estás pasando antes de... Ya no vas a vivir para siempre ruletita, por favor dime que no. Dime que no vamos a salvar todos de esto. No, no, no. Dime que lo vamos a salvar. Sí. A ver tú. Debe yo en mi hermano. Ya. ¿Te va? O bueno yo. Sí, vas tú. Ay no. Qué asco. Ya lo sentí aquí que le está pasando. ¡Qué asco! No, por favor. No, por favor. Esta se me quitó el collar. Ay no. Se nos murió. No, no se llora. Ok, voy. Va. Ay no, 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 no. No voy a ver miento. Rafael, ¿qué hiciste? Hiciste las coronadas. Las coronadas. Por favor no, por favor no, por favor no. A ver qué dice la cámara. Dice no, dice no, dice no. No, no, no. No, en tu recipiente. No, en la cuchara. Ay qué asco. Ay qué bonito. Está muy bonito en la cuchara, o sea sí se ve muy bonito la verdad en la cuchara. A ver, voy a enseñárselos a la cámara. Polinesios, aquí está mi huevito en mi cuchara ya. Yo voy a dar la señal, ya sé cómo la voy a dar. Los amo a todos. Yo como voy a perder esta corona, voy a dar la señal. ¿Listos? Listo. Va. Ay qué asco. Qué asco. Qué asco. Polinesios. Ok, hay un empate el día de hoy. Qué gracia, este huevo no se siente tan feo como en nuestro huevo pasado. ¿Saben qué hace cómo podemos desempatar? Con una cuchara de cocoa y va a ser como entre cinnamon challenge y cocoa challenge y la que se lo pase primero ganará. Una empate, espera, tengo aquí la yema en la garganta. Atentos al pañuelo todos. Ah, vamos, vamos, vamos. Karen, 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 Lesslie. Ya, gane, Karen, Karen. Ya, perdón, te gané. ¡A su labio, Checo! ¡Muéstrate cómo eres, monstruo! ¡Muéstrate! Polinesios, adiós. Pongan en los comentarios qué fue lo que más me gustó. Voy a vomitar. Pongan en los comentarios, polinesios. Polinesios, aquí al lado están apareciendo otros retos que hemos hecho anteriormente para que ustedes lo vean y también le den click por si no lo han visto. Aquí abajito está el botón de suscríbete para que se suscriban mientras mis hermanas están en el baño vomitando porque comieron muchísimas cosas el día de hoy. Yo cedo la corona a Karen pero no está el día de hoy así que me quedaría otro reto más. Pues, polinesios, nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Nos vemos! Tú serás la reunión porque Karen no lleva el tiempo. ¡Ah bueno! ¡Ya me enseñó! ¡Ah! ¡Es mi corona!